Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Protagonista principal, Chevrolet Montana. Vamos a hacer una prueba de esta pick-up de General Motors que viene a dar pelea entre las pick-up del segmento B en un volumen acotado, lógicamente, por la falta de unidades, pero que llega al mercado en dos versiones. Premier, que es la tope de línea que estamos probando, y también LTZ, que vamos a aprovechar la gentileza de la gente de Chevro Max. Estuvimos haciendo una nota allí, ustedes vieron esa nota la semana pasada, y cuando les describamos las características de esta versión, vamos a poder mostrarles cómo luce la versión menos equipada LTZ con respecto a esta Premier. Comenzamos tras esta primera pausa. Luego de dos viajes a Brasil para su develación primero y para andar en ella después, finalmente, el pasado 11 de julio, General Motors Argentina lanzó a Montana en dos versiones, LTZ y Premier, ambas 4x2 tracción delantera, con motor 1.2 turbo de tres cilindros y caja automática de seis marchas. La idea de este viaje era ir a una travesía en misiones, pero nos enteramos después de hacer la descripción que la misma se suspendía por mal clima. Así que ahora vamos a conocerla detalle por detalle y le vamos a ver también qué es lo que tiene como accesorio esta versión. Y en Chevro Max le vamos a mostrar las diferencias entre esta Premier y una LTZ. Dos versiones entonces para esta nueva montada en Argentina, LTZ y Premier. En este caso es Premier, pero General Motors ofrece más de 30 accesorios a través de su página web que luego hay que ver la disponibilidad en las distintas concesionarias a nivel nacional. Algunos de esos accesorios están montados en esta unidad, así que vamos a ir contándoles cuáles son para que vayan entendiendo qué es lo que trae de serie y qué es lo que trae como opcional. Diferencias estéticas. Bueno, es la pickup de Tracker, eso está más que claro, pero le han cambiado la trompa con respecto a Tracker para diferenciarla. Y la verdad es que este diseño de los faros, donde faltan los rompenieblas, que son opcionales, pero esta pickup no los trae, es muy parecido a los lineamientos que Toro introdujo al mercado. El que pasó recién es Roberto, que siempre viene a trabajar con nosotros acá al pueblo. Y en el caso de la versión Premier va a tener los cromados del frente de la parrilla oscurecidos. Esta moda tipo RS, si bien ya hay una versión RS en Brasil, con el logotipo, el moño dorado de Chevrolet, los sensores de estacionamiento delanteros de serie que tiene este vehículo, y otra diferencia es que los faros no son halógenos en lo que hace a Premier, son LED. Las DRL son LED en las dos. Vamos a algunas dimensiones, me olvidé el ancho, 1,80 o 2,10 entre espejos. 1,66 de alto, 4,72 de largo, y la distancia entre ejes, lo que quería ver, tiene 2,80 metros. Es muy larga realmente, entre ejes, esta pickup. Además, va a tener, en este caso, algunos accesorios que lucen en el lateral. Por ejemplo, estos deflectores que no son aerodinámicos. Esto es lo que usaban más solamente los taxistas para ir fumando los días de lluvia con las ventanillas bajas que no le entre el agua y que se vaya el humo del cigarrillo por ahí desde la época que no existe el ventilete. Pero, la verdad, son feos, no cumplen ninguna función si usted no fuma en el auto, y además en la ruta producen ruido aerodinámico. Y no tengo idea, resistencia al viento, porque tanto nos hinchan con que el túnel de viento, y la performance, y el diseño, y todo. Y después le ponen esto, que es horrible. Pero bueno, es un accesorio. Yo, si puedo, se lo saco para irme de viaje. Vamos a ver si lo podemos desmontar. Y otra cuestión que tiene de accesorio es este estribo cromado, plano, hay tubulares también, que tiene el logo Montana, que es muy bueno para, por ejemplo, pararse en él y llegar al techo para el porta equipajes. Pero nos va a jorobar seguramente lo que es subir y bajar del auto con la tierra colorada. Creo que me voy a llevar un pantalón rojo, así no se nota tanto lo que me va a manchar. Los espejos tienen lo que ya trae de serie las dos versiones, pintados color carrocería y sensor de ángulo ciego en las dos versiones. También como asistencia va a tener el frenado de emergencia en las dos versiones. Y la luz de giro lateral está presente en el guardabarro delantero. El tema llantas es particular porque son opcionales las que trae este auto. Lo vamos a ver en un instante. Primer plano para la antena, que esta es la de serie, también viene otra opcional, otro estilo y dice General Motors. También va a tener acá una barra San Antonio de serie, con un diseño muy bien incorporado a lo que es la línea lateral de este vehículo, que creo que le dije tiene 472 de largo, es realmente largo. Y esta barra que está acá, donde la luneta tiene además luneta térmica, interfiere justo en la visión del horizonte. O sea, cuando usted viene en la ruta y mira por el espejo interno hacia atrás, la barra le va a tapar un auto que viene detrás suyo, si es de día, las luces no son tan notorias. Este protector es opcional, trae lona marítima de serie, ahora vamos a hablar de él cuando veamos la caja de carga. Y en la parte trasera, la puerta es convencional, los faros tienen un pequeño detalle con el logo Chevrolet, no tiene rompenieblas trasero, no hablan de que se puede poner como opcional. Sí va a tener sensor de marcha atrás y cámara, cosa que está muy bien. Y además va a decir Montana, Premier y Turbo en letras cromadas. Este gran cartel Chevrolet cromado es un opcional y se pueden elegir distintos colores, desde un cromado oscurecido, un rojo o este cromado que le queda realmente muy bien. Si le saca estas letras va a decir Chevrolet estampado en la tapa de carga. Realmente creo que es de los mejores opcionales en cuanto a cómo quedan integrados a esta pica. El depósito de combustible trabaja con el cierre centralizado, es decir, yo tengo que destrabarlo para poder acceder al mismo. No hace falta la llave y no hace falta cargarle Infinia, como dice aquí esta calco, que esto es un arreglo comercial, pero no vale la pena ponerle Infinia. El manual aclara que es para usar nafta sin plomo con 95 ron. Incluso dice, se puede usar 91 ron, pero si siente un golpeteo, cárguele rápidamente 95. O sea, nosotros no tenemos una nafta común. O sea, con Super 95 ron va a andar perfecto. Y dice después, si le puso 91 ron y siente el golpeteo, cárguele rápido nafta con 95. Como nuestra Super 95, no gaste plata al divino botón poniéndole naftas más caras. Y por debajo, ah, entran 44 litros. Por debajo tenemos mucho para hablar, porque esta llanta es accesorio. Lo mismo que el bulón de ruedas. Viene con una llanta oscurecida, la versión Premier, que es de 17 pulgadas. Y va a tener 215.55 de medida. La cubierta es una Michelin Prima C4. Muy buena cubierta para asfalto. Vamos a ver cómo se comporta si nos toca barro en el camino allá en Misiones. Y otro detalle, los frenos traseros son de tambor. Nosotros no juzgamos a los frenos por si son de tambor o si son de disco. Los juzgamos por cómo frena el vehículo. Porque a veces un buen tambor es mejor que un mal disco. Sobre todo en una camioneta. Y además, lo más importante de los frenos son los delanteros. Que es donde va toda la transferencia de peso. Ya veremos en las prestaciones cómo rinden. Mucho chirimbolo en la llave, pero se lo vamos a explicar. Esto es un llaverito decorativo de la empresa que hace la administración de flota. Lo mismo que este, que identifica la unidad. Este que lo ven en azul, con pelos de Roberto. O de Ranger, o de Amaro, vayas a ver. Que queda acá pegado. Es un opcional. Un llavero de silicona de 4 o 5 colores diferentes. Que está bueno para proteger la llave. Y también para los que dejan los autos en esas cocheras. Donde todos los llaveros son negros. Menos Alfa Romeo que rojo. Bueno, esto está bueno para descubrirlo. Y este otro llaverito, después le vamos a explicar para qué sirve. Pero desde este, lo que puedo hacer es comandar, por ejemplo, los vidrios con apertura global de los mismos. Bajan los 4 o el cierre de puerta también se suben desde acá. Iguales manos libres, pero el único botón de acceso está en la puerta del conductor. Del lado del acompañante no está. Ojo con los inhibidores de señal, porque el auto se puede cerrar cuando usted se va. Pero mejor chequee, cuando usted cierra, que haya quedado cerrado y no le roben todo. Porque alguien tenía un inhibidor de señal cerca suyo. Y también, lo que vamos a ver, bueno, el pilar B, el A, el B y el C, tienen toda una pintura negra. No un contact, sino una pintura que queda realmente mucho mejor. Y hay doble burlete que ayuda a la insonorización en ruta, pero estamos evaluando un auto con estos accesorios. Entonces no sabemos cuánto perjudica la insonorización. No fue buena y tal vez sea por esto, no por el doble burlete que haya fallado. Vamos a subir y le contamos lo que es la posición de manejo. Se siente muy parecido a una tracker, en el sentido de que la columna regula en altura y en profundidad. Acá no va a haber inconveniente. Y la butaca no es eléctrica, es manual, pero tiene regulación en altura, más allá de que este es el punto máximo de corredera. Yo la voy a poner en un lugar donde ahí obtuve una perfecta posición de manejo. El panel de puerta está en inyectados rígidos. Esta parte está revestida en tela similar a la tapicería del asiento, que es diferente en Premier. Levanta vidrios eléctricos con un toque para las cuatro ventanas. Espejos eléctricos, bloqueo de ventana, buena calidad cromada de la manija. Un parlante, este auto tiene una opcional de un subwoofer. Y también buen espacio para llevar objetos en la puerta. Volante forrado en cuero, multifunción con control de crucero de serie. Y acá todo lo que tiene que ver con telefonía satelital y control de volumen. Uno de las seis bolsas de aire que el auto trae de fábrica. Buen grip, buena empuñadura. Por detrás, todo lo que hace a la parte de tablero, obviamente inyectados rígidos para un segmento B. Pero doble tono agradable para lo que hace a calidad percibida. Una de las salidas del aire. No hay ninguna tecla con función aquí. Si lo que hace a luces, como le dijimos, rompe nieblas delanteros opcionales. Traseros no trae. Y la posibilidad de graduar aquí en altura los faros en función de la carga en un vehículo de pick-up está muy bien. Por debajo vamos a ver algunos opcionales. La pedalera tiene estos accesorios como para darle un toque de deportividad. No es que venga así de fábrica. La alfombrita que tenemos es la que trae el vehículo. Pero este zócalo que está aquí, que dice Chevrolet, es accesorio. Inclusive hay unos que se iluminan también a la noche, lucen mejor que estos. Claro, todos me van a preguntar, Eduardo, ¿no mencionaste esto que está acá, esa luz azul? ¿Qué tiene? ¿GNC? No, tiene un subwoofer que está ubicado por debajo del asiento del pasajero. Que es opcional y de acá se regula la potencia del mismo. No les puedo hacer escuchar música porque YouTube me bloquea si le pongo algo de la música que a mí me gustaría hacerle escuchar. Pero suena muy bien. Un tablero que tiene dos marcadores de aguja y una computadora en el medio con otras indicaciones. Ahí lo encendemos y vemos como nos saludan las agujas. Y en lo que hace a la computadora va a tener este sistema un tanto complicado para el que no lo conoce. Que tiene esta palanca donde yo puedo ir girando, por ejemplo, para ver los viajes, el rango de combustible, la velocidad también puede ser digital, la velocidad promedio, el consumo instantáneo o la autonomía. Si voy acá a menú, voy a pasar por ejemplo al modo eco para ver cómo está el consumo, inclusive el promedio. Y también ahí tenemos nuevamente la información de viaje y lo que les quiero mostrar es la información del vehículo. La temperatura del refrigerante no es con barritas, es con números. Debajo está el de combustible y la indicación de dónde está la caja de velocidades y cuántos sensores marca en lo que hace a las llantas, es decir, los neumáticos como están inflados y los cinturones de seguridad. Este es exclusivo de la versión Premier, que nos marca la vida restante del aceite. En tanto que el de las cubiertas es también de serie para la versión LTZ. Atenuación y también carga de neumáticos. Esto está bueno porque yo puedo venir acá y elegir carga liviana, económica o carga máxima. Y eso lo voy a tener también sabiendo cómo voy a trabajar con el peso del vehículo. Incluye una brújula. O sea que hay buena información en la computadora. Cada uno sabrá qué le va a interesar para cada viaje. Bien, el resto de la plancha de a bordo es diferente a Tracker. Tenemos como una integración en lo que hace a la pantalla. No es flotante totalmente con respecto al instrumental. Vamos a poner en marcha el motor teniendo en cuenta que este botón de encendido manos libres lo tiene también la versión LTZ. Lo mismo para la dirección que es eléctrica, muy agradable en las dos versiones. También vamos a tener una pantalla que permite configurarla escuchando radio AM y FM en la misma secuencia de radio favoritas. Eso está muy bueno. También tenemos para elegir todo lo que tiene que ver con cómo ecualizar, en este caso, nuestro subwoofer que es opcional. Y conectamos también teléfonos Android Auto, Apple CarPlay. Eso va a estar bien y la caja nos va a permitir tener marcha atrás con pantalla de buena calidad, con las líneas que se pueden quitar o mantener. Pero además giran indicándonos para dónde va el vehículo. Además, sensores como le dijimos. Así que eso está muy bien. Y en lo que hace a la función casa, bueno, acá tenemos Wi-Fi, que este auto permite conectar hasta 7 dispositivos con un Wi-Fi muy bueno. El servicio de OnStar, que todo eso va a estar aquí arriba, es de serie en las dos versiones. Ya vamos a hablar un poquito más de él. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el clima. Ahora me dice que está desactivado. Ahí lo puedo activar. Estaba al máximo, porque está en automático. Pero si yo lo quiero poner en un modo manual, lo puedo manejar desde la pantalla o lo puedo manejar desde las teclas físicas. Que eso está muy bien. Así que tenemos de todo como para trabajar con una pantalla realmente moderna y, sobre todo, rápida. Eso es lo que más le importa a la gente que compra autos por pantallitas, ¿no? O sea, cómo trabaja en cuanto a aplicaciones. Ahí está Android Auto, Apple CarPlay. Todo esto está bien. Y por debajo, bueno, dos salidas del aire acondicionado, que lo vamos a apagar ahora, pero que no es bisona. Tenemos el cierre centralizado de puertas, las balizas, el botón que quita el control de tracción. Muy bueno, por si nos quedamos en el barro de la tierra colorada. Hay que sacar el control de tracción para eso. Por debajo, tenemos el puerto USB y el tipo C. Y dos cosas que suman la versión Premier con respecto a LTZ. Una, el climatizador automático. La otra es un climatizador manual. No es bisona, pero en el caso de Premier es climatizador. Y otra, voy a correr la palanca, es el cargador inductivo de teléfonos celulares que la versión LTZ no trae. La caja es la misma para las dos versiones. La caja automática de seis relaciones. Tiene aquí la posibilidad de bloquear las marchas para ponerle, por ejemplo, una cuarta como máxima si llevo algún peso. Y también puedo llegar a usarla como un paso de marchas manual. Vamos a ver después cómo se comporta. Y una función L de fuerza por debajo. Pero anda bien en el torque que tiene este motor tres cilindros turbo. Mueve realmente bien a esta caja automática. Tres agarraderas de techo con retorno suavecito. No hay portalentes en el auto. La calidad de los parasoles es muy buena. Plásticos blandos con lo que tiene que ver a pasajero y conductor. Portadocumentos y espejito. No corren para el atardecer o el amanecer. Pero tenemos, a diferencia de LTZ, en el caso de Premier, un plafón doble. Luz para el acompañante. Luz para el conductor. O esta tecla que hace la luz general. Y esta tecla tiene un secretito también que se lo vamos a mostrar en la caja de carga. Este atento. Acá tenemos OnStar de serie. Que es muy bueno para conectarse en caso de accidentes. Y también nos dice si la bolsa de aire del pasajero está activada o desactivada. Porque eso puede sacarse desde el costado del auto. El espejo día-noche es manual. Debería ser electrocrómico en Premier. Bien. Freno de estacionamiento convencional. Tenemos un lugar ideal para llevar la llave. También dos portabotellitas. Lo vamos a usar muchísimo en nuestro viaje a misiones. Y un apoyabrazos para conductor y pasajeros. Que esconde una gaveta con buena capacidad para llevar algunos elementos. Revestido esto en el tapizado. Justamente ahora vamos a hablar del tapizado. Antes le digo que los cinturones delanteros no tienen regulación en altura. Si el apoyo a cabezas va a tener regulación en altura. Pero no es pivotante. La tapicería marca otra diferencia entre LTZ y Premier. Porque esto es un cuero ecológico a diferencia del LTZ que va a ser de tela. La calidad percibida es buena y vamos a ver también si vamos al calor de misiones. Cómo se comporta este cuero porque no hay butacas refrigeradas ni calefaccionadas. En segmento B sería raro. Así que calefaccionada no la íbamos a necesitar. Pero vamos a ver ahora esta plaza. Bien, vamos a ver la plaza del acompañante de Montana. Un buen ángulo de apertura de la puerta. Estribo y ese socalito es opcional. Así que tenga cuidado para no mancharse el pantalón. Como ya dijimos. Y acá, bueno, primero voy a correr la butaca totalmente hacia atrás. Lo que noto es que está un poquito alta y no tiene regulación de altura. Quedo con las piernas medio colgando. Me gustaría que regule más hacia abajo. Después tenemos una guantera con una capacidad correcta. Pero no está revestida en nada. Y también ya les hablamos de las siete bolsas de aire. No tiene luz esta guantera ni llave. Otro elemento curioso. Acá debería estar ubicado el matafuego. Sin embargo, cuando lo sacamos. Vemos el críquet de la llanta. Así en caso de una pinchadura. ¿Por qué está acá y no el matafuego? Porque las plazas traseras, el asiento, como una buena pick-up, debería bajarse el respaldo. Subirse el asiento. No hace nada de eso en esta pick-up. Está viniendo el tren de carga. Me voy a correr. Ahí. Sigo estando cómodo. Pero voy a necesitar ser generoso para las plazas de atrás. Fe de ratas casi en vivo. La guantera sí tiene luz. Bien, vamos a ver las plazas traseras. Esto sí es totalmente diferente en Montana. Ya habíamos andado en Brasil, en este lugar. Fíjense el tema de todo lo que tiene que ver con el kit de seguridad. No hay tampoco la posibilidad de guardarlo debajo del asiento. Así que lo voy a correr ahora para mostrarles lo que es la habitabilidad. Y realmente acá estamos complicados. Porque para mejorar la capacidad de carga, el tamaño de la caja, acá quedamos reducidos en lo que hace a habitabilidad trasera. Primero, tengo un solo portamapas que está del lado del acompañante. Hay doble puerto aquí USB y también una toma de 12 voltios. Esto va a ser de serie. No tengo un apoyabrazos. Sí tengo lo básico, ¿no? Que ya todo vehículo trae cinco cinturones, cinco apoyacabezas, ganchos fix, top tether. Eso está bien. Y la luz trasera es de serie para las dos versiones. Eso está bien. Yo acá me siento justo con las piernas tocando el respaldo con un conductor de un metro ochenta, unos setenta y ocho. Póngale que miro yo atrás, voy más o menos así. Y la altura de la cabeza al techo está bien. Ahora, eventual quinto pasajero. Y se tienen que querer mucho, ¿no? Porque yo voy a estar incómodo con las piernas así. Acá voy a estar muy apretado con los que viajen. Bien, en un viaje cortito nos podemos acomodar. Y acá, miren que fui generoso y corrí la butaca hacia adelante. No me sobra más que un centímetro gracias a esa generosidad. Quiere decir, en habitabilidad trasera no se destaca Montana en lo que hace a las pick-up sin chasis. Pero cada uno sabrá qué utilidad le da, cuántos son, si acá van chicos o si van chicos tendrían que ir en butacas. Así que hay que ver bien también qué es lo que usted necesita del auto. Pero esto es lo que ofrece en habitabilidad. Bien, lo más importante de una pick-up es la capacidad de carga. Sí, señores, esto es una pick-up. No me vengan con que no, no tiene chasis para hacer pick-up hay chasis. Publicidad de Ford en la época que quedó compitiendo con la Peugeot 504 y que querían diferenciarse. Pero pick-up es todo vehículo que tiene caja de carga. Una Fiorino con caja de carga es una pick-up. Así que después hay segmentos de pick-ups, pero no es ni más ni menos pick-up, sino que cambia el tamaño y la practicidad que tiene. Esta camioneta va a tener este accesorio que acá estamos viendo que es un protector rígido. Va a venir de serie, como le dije, con la lona. Excelente impermeabilidad al agua. Lo hemos comprobado con una lluvia tremenda en Brasil, donde no entró con esto agua. Ahora, yo voy a abrir la tapa y fíjense que está amortiguado lo que es la bajada del portón. Eso queda bien. Y acá tengo un kit de accesorios. Y ahora se los voy a mostrar bien, pero antes quiero correr lo que es esto. Y para eso tengo que ir a este llaverito que les había dicho después, les muestro para qué sirve. Lamentablemente, al ser accesorio, viene un llavero aparte. Pero si vendrían las llaves, sería mucho más práctico. Hay veces que no es que se trabe porque no corre, sino que la señal, si uno no le da bien justo desde arriba, interfiere para abrir el protector. Pero está con una caja protegida totalmente con este formato. Y hay un kit de accesorios donde uno puede elegir, por ejemplo, esta es una bandeja que viene. Nosotros hemos puesto estos elementos acá de trabajo, entonces no se me van hacia el fondo de la caja. Otro accesorio es la red, que puedo colgar también acá y llevar cosas en la red, si no tendría este canasto que es uno de los que vienen. Porque también vamos a sacar este. Voy a ir al otro lado. Existe la posibilidad de ponerle otros que van acá arriba. Andrés Pérez Loazó está en este momento buscando en el archivo las imágenes de todo lo que ofrece Chevrolet para trabajar con este kit de accesorios en la caja. Y cada uno sabrá, de acuerdo a su uso, si es para recreación, si es para trabajo, para lo que necesita, qué tipo de accesorio quiere poner. Está pensado de una forma excelente. Ahora, que después usted vaya al concesionario, los accesorios estén, los que usted necesita y desea, y el precio, el de respeto en los de lista, no se los puedo garantizar. Y cuando yo les hablaba del interior, que decía, esta tecla es fundamental, es la que enciende estas luces que son de serie en esta caja. ¿Qué pasa? Acá tenemos una tercera luz accesorio con este protector. Una luz LED que acaba justo de apagarse, pero que puedo encenderla también desde el llaverito. Así que ahí se lo estoy mostrando cómo trabaja. Y en caso que me quede sin batería con esto abierto, lo puedo cerrar desde ahí con una llave especial. Y en caso de que quiera cerrarlo, lo puedo hacer desde el llavero, o lo puedo hacer más práctico tocando acá y se cierra solo. 874 litros de capacidad de carga. 585 kilos de capacidad de carga en la versión más equipada Premier, que sube a 600 en la LTZ. También hay ganchos de amarro, eso lo vimos cuando le mostré la red. Y lo que no declara General Motors, vamos a tratar de averiguar, es si tiene capacidad de tiro. Vamos a tratar de ver si la tiene, cuántos. No me quiero olvidar de este detalle, porque me van a preguntar. Tiene una toma de 12 voltios, pero es un accesorio, no viene de fábrica. Por último, el tren trasero es de un eje semirrígido, con brazos arrastrados y resortes. Y también el auxilio es una cubierta temporal de otra marca y medida comparada con las titulares. Estamos hablando de una cubierta 215-60-16. Pausa, tras la misma vamos a poner en marcha el motor 1.2 de tres cilindros y comenzar a andar por aquí por las rutas de Santa Fe y caminos de Santa Fe para darle una opinión de cómo se comporta esta pica. Landi Renzo, empresa italiana líder en equipos de GNC desde hace 60 años. Le ofrece más de 200 talleres certificados en todo el país, brindando cobertura y respaldo profesional. Instalamos equipos de última generación con la tecnología necesaria para motores turbo y con inyección directa. Decídase ahorrar y hacer rentable su movilidad. www.landirenzo.com.ar Escudería, único concesionario oficial FIAT para Chaco y Corrientes. Vení a descubrir la nueva cara de FIAT. Ruta 5, kilómetro 0,01, Corrientes Capital. WhatsApp 3625-302320. O visitanos en www.scuderia.com.ar Dallas Motors, desde Corrientes Capital para todo el nordeste argentino. Te ofrece toda la fuerza y la aventura de ram y jeep. Recibís nuestra atención personalizada en Avenida Pedro Ferren 1899, Corrientes, o por WhatsApp al 3794-62-7095. DallasMotors.com.ar El camino a tu jeep o tu ram. ¿Pensaste en subirte a un Kia cero kilómetro? Conocé la calidad de la mejor marca coreana en Kia del Norte. Concesionario oficial en Resistencia Chaco. Consulta por WhatsApp al 3624-022-685. Kia del Norte.com.ar El capot se sostiene con la económica varillita metálica y posee fono absorbente. Todo el vano está pintado y el motor es el mismo de Tracker. Un tres cilindros de 1.200 centímetros cúbicos con 10,5 a 1 de relación de compresión, dos árboles de levas a la cabeza y 12 válvulas, es decir, cuatro por cilindro, generando 132 caballos DIN a 5.500 revoluciones por minuto y un torque de 190 Nm que es plano entre las 2.000 y las 4.500 vueltas. El encendido es por botón, si está la llave o se puede hacer remoto con una aplicación My Chevrolet. En vacío no supera las 3.500 vueltas y la correa dentada trabaja en baño de aceite que según General Motors se cambia a cada 240.000 kilómetros. Salimos a la ruta ya sabiendo que el viaje a Misiones se había cancelado, por lo tanto a grabar en los lugares habituales del sur de Santa Fe, donde mostró una correcta tenida, buen confort de marcha, buen casamiento entre el motor y la caja automática, en especial para aquellos que creen que no hay potencia con un 3 cilindros, que además tiene el torque de 190 Nm plano desde 2.000 a 4.500 vueltas, o sea, en todo momento de uso en la ruta. Suba y se lo contamos. Vamos a andar un ratito con ustedes en ruta para sentir cómo acelerar el 3 cilindros. Hace un ruido más que interesante. Con la caja automática de 6 marchas que no tiene la posibilidad de pasar hacia un costado para rebajar o levas como para frenar. Yo podría usar lo que hace al selector que está aquí, pero no es que esto sea un freno motor importante. Habría que poner la caja en L y tampoco es que para al vehículo de forma que uno lo note. Después, cuando yo acelero, si tengo la caja en L3, por ejemplo, el auto acelerando al llegar al límite corta, queda en tercera. O sea, en realidad, esto es más un limitador de la caja de velocidades a cierta marcha de la 6 que la posibilidad de andar pasando o jugando con la caja. No está pensado para eso. Y vamos a ponerlo nuevamente en Drive. Ya tenemos seteado el control de crucero y lo vamos a marcar a 110 km por hora. Lo que se nota, muy buena la dirección y la insonorización, hoy es un día con viento cruzado, se ve afectada por este opcional que tiene, que son estos protectores en las ventanas, que no sabemos hasta qué punto lo que se percibe de mala insonorización eólica. Es por estos opcionales o cómo sería el auto sin los mismos. Así que es difícil de evaluar teniendo este opcional en las cuatro ventanas, que no lo recomiendo para nada porque además resta mucho a lo que hace a la visibilidad. Pero lo peor de la visibilidad tiene que ver con la barra que va en la San Antonio, que atraviesa la luneta. Hicimos una demostración parando en la ruta, la barra tapa justo, justo el horizonte y hasta un camión con acoplado puede no ser visto por el conductor por esa barra. En la ciudad parece más chica de lo que en realidad es y no faltará el Vivo que le quiera cobrar la cochera como pick-up y no como auto, aunque las dimensiones lo desmientan. La dirección eléctrica es muy agradable al igual que lo bien que va el motor y la caja. Las suspensiones son confortables. Suba y damos una vuelta en la ciudad. En la ciudad tenemos varias cosas para comentar. Es muy buena la calidad de la cámara. Vamos a apagar la radio que está seteado como para que cada vez que arranque el auto arranque la radio. Y el confort de marcha es muy bueno pese a un tren trasero de eje rígido. O sea, la realidad es que en todo momento vamos a sentir que estamos manejando más una tracker, es decir, un SUV, que una pick-up. No hay ninguna dureza por parte del tren trasero, ni ninguna aspereza que uno puede pensar en una pick-up, porque en este segmento las pick-ups no tienen chasis, entonces ante una pequeña ondulación, una cuneta, el confort de marcha es muy bueno. Lo que hay que tener mucho cuidado es con la visibilidad. Los pilares A son gruesos y a esto se le suma encima el agregado, que cada vez detesto más, de estos elementos para fumar un día de lluvia. O sea, esto es para poner la ventana acá y venir fumando y que el humo se vaya por ahí. Pero si uno no es fumador, prácticamente no le veo ninguna ventaja a este sistema, más que afear la estética del auto. Y también, cuando doblamos acá, hay que tener cuidado porque al grueso pilar se suman estos elementos, que bueno, van a ser opcionales, pero los pilares son para tener en cuenta. Y también, en la ciudad, vamos a destacar la dirección eléctrica, que es muy buena, tanto para estacionar como para maniobrar. O sea que, en líneas generales, si bien estamos ante una pick-up, la sensación es la de estar manejando una traca. Vamos a ver ahora lo que nos falta, que es probarla en la tierra. Cuando dejamos el asfalto, vamos a notar que no le agrada el ripio y trabaja muy rápido el control de estabilidad. En la tierra va muy bien, con un despeje igual al de un SUV, que si no hay huella, no será problema. Pero puede complicarnos en caminos difíciles y sin mucho para defendernos, por ejemplo, en un barro ocasional. No fue pensada para aptitudes off-road. Por último, le debemos la capacidad de tiro, si es que la tiene, porque en General Motors nos han dicho que no lo saben. Suban y le damos una impresión manejándola en tierra. Desde que fuimos a la develación de Montana en Brasil, que General Motors aclaró una y otra vez que no estaba previsto, ni ahora ni a futuro, tener una versión de tracción en las cuatro ruedas. En realidad, ninguna generación de la Montana o de la Corsa Classic anterior habían tenido una versión con tracción en las cuatro ruedas. Ellos lo definen como una pick-up urbana. Está bien, en la ciudad todo vehículo va a andar bien, no hay mayores dificultades. Pero una pick-up también puede tener un uso mixto, desde lo recreacional, la aventura, el turismo, actividades deportivas. Gente que le gusta salir, andar en bicicleta, buscar terrenos más difíciles. Entonces, un vehículo como este, para nosotros, no es que está limitado a la ciudad. Y si bien los caminos por los que estamos andando están impecables, en perfecto estado, lo que sorprende gratamente es la calidad de construcción del auto, porque no hay ruido a encajes, lo bien que van los neumáticos de un rodado acertado, la dirección muy precisa, el torque del motor 1.2 turbo, bien con el matrimonio con la caja automática. Y tal vez acá podría tener unas levas al volante como para ayudar a un manejo un poquito más, no digo deportivo, pero sí frenar al vehículo en alguna que otra circunstancia, cosa que ya les hemos mostrado en la ruta, que la caja no logra hacer un freno motor. Pero, en líneas generales, el auto cumple también para andar por acá. Y lo que tenemos que ver ahora es, bueno, lo que nos faltaba, porque en Brasil hicimos una comprobación de esta capota rígida de la caja, en lo que hace a lluvia, lluvia fuerte en Brasil. Y ahora, tras haber andado una hora más o menos en la tierra, lo que queremos comprobar es si se banca justamente el polvo en suspensión para proteger lo que llevamos en la caja. Bien, vamos a hacer un alto, destrabamos lo que es el portón y vamos a correr la capota rígida. Y lo que notamos es filtraciones de tierra, hubo, ¿sí? El piso está con suciedad y esta bandeja, que es una opcional, le habíamos mostrado, también tiene algo de suciedad. Lo mejor que tiene esta capota es la protección al robo, por supuesto, la seguridad y a la lluvia. Después, a la tierra, bueno, tenga en cuenta proteger las cosas que lleva si va a andar en el campo. La velocidad máxima está limitada a 187 kilómetros por hora, tarda un poco para alcanzarla. De 0 a 100, 10,57 segundos y los mil metros con partida detenida, 33,23. De 40 a 100, en cuarta 9,48, de 60 a 90, 5,94 y de 90 a 120, 7,67. Cifras correctas. El frenado es excelente, de lo mejor del vehículo. De 60 a 0, 11,81 metros, de 90 a 0, 33,39 y de 120 a 0, 51,34. Lo único, no recomendamos el opcional de los accesorios para los pedales, porque en la segunda frenada se rompió el de freno y realmente no es agradable. Los consumos. En la ciudad, 9,23 kilómetros por litro. Esto es un promedio entre 8,5 en Buenos Aires, 9,1 en Rosario y 10,1 en Villa Constitución, siempre sin aire acondicionado. En ruta, a 100 kilómetros por hora, 15,84 kilómetros por litro sin aire a 2.000 vueltas. Y a 120, hicimos dos registros. Con un viento de cola fuerte, 13,73 kilómetros por litro sin aire. Y con un viento de cola menos importante, a veces cruzado, 12,81 kilómetros por litro a 2.400 vueltas. Montana entra a pelear en el segmento B de pick-ups y allí tenemos a Toro en su versión Volcano y a Brock Iconic en su versión también 4x2, las tres, tracción delantera. En el cuadro tenemos un tres cilindros 1.200 centímetros cúbicos contra un 4.332 y un 4.333, todos turbo. La potencia, 132 para Chevrolet, 175 gana Toro y 163 para Oroc. A pesar de ello, no hay tantas diferencias en velocidad final. Está limitada Montana a 187, 194,6 nos dio Toro y 190,2 nos dio Oroc. Pero Montana, seguramente por ser más liviana, fue la que más rápido llegó a los 100 kilómetros por hora. 10,57 segundos frente a 11,71 y 11,15. Los consumos. Ponemos ese promedio de 9,23, aunque en Buenos Aires nos dio 8,5. Por lo tanto, esta pareja frente a las otras que en Buenos Aires lograron 8,03 y 8,17. En ruta, a 120, 12,81 sin el viento tan a favor en lo que hace al producto de Chevrolet. 13,34 en lo que hace a Toro Volcano. Esto fue a 2.200 vueltas sin aire y sin viento. Y para Oroc Iconic, 10,47 también con aire y en este caso con viento en contra que la perjudicó. Precios. Lista de agosto. Precios que después no los va a encontrar en el concesionario. Pero Chevrolet dice que una Premier vale 16,451,900 pesos. Toro Volcano, 15,542,300. Y Oroc Iconic, 14,577,500 pesos. Las tres vienen importadas y no hay unidades prácticamente disponibles. Ahora bien, vamos a algunas diferencias. En capacidad de carga, Toro 670 kilos. Oroc 650, Montana Premier 585. Los motores son cadeneros en Toro y en Oroc y con correa en Montana. En lo que hace a Torque, la que más tiene con 270 Nm es Oroc Iconic y también Toro Volcano. Con un poquitito más a 1.750 vueltas ya lo tiene Toro. En tanto, Montana quedan 19,4 plano entre 2.000 y 4.500 vueltas. Para el caso de lo que hace a Oroc, entre 1.800 y 4.250 vueltas. Las cajas. CBT con 8 relaciones prefijadas para Oroc y automáticas de 6 marchas para las otras dos. Dirección eléctrica para Montana y Toro. Electrohidráulica para Iconic, que eso es una ventaja. Tren trasero, Multilink para Toro y para Oroc, un eje de torsión sin barra estabilizadora para Montana. Neumáticos, 215-55-17 en Chevrolet, 225-60-18 en Toro y 215-65-16, mucho más lógico lo de Oroc. En cuanto a diferencias de equipamiento, todas tienen climatizador, pero en Toro es bisona. Además, Toro va a tener espejo interno electrocrómico, frenado autónomo con alerta de salida de carril, luz de curva, sensores de estacionamiento delantero, 7 bolsas de aire frente a 6 de Montana y tan solo 2 de Oroc y va a tener levas al volante. Por el lado de Chevrolet va a sumar alerta de punto ciego, sistema Wi-Fi para 7 celulares, el OnStar de fábrica y la barra San Antonio. Por el lado del sensor de lluvia va a estar disponible en Toro y en Oroc. Y en lo que hace a los auxilios temporales, con rodados 17 y 18 en Montana y en Toro, igual a las 4 titulares en la versión Iconic de Oroc. Garantía, 3 años o 100.000 kilómetros para Chevrolet y para Renault, 5 años o 100.000 kilómetros para Toro. Por último, los puntos que reunió a favor y en contra. A favor son 9. Comenzamos por un diseño que lo consideramos correcto. Las prestaciones con esta mecánica muy interesantes. Los frenos, excelentes. La posición de manejo está muy bien. La calidad de armado también es correcta. La tenida en ruta es correcta. El motor tiene un buen funcionamiento y desempeño. La dirección eléctrica y la seguridad de serie es correcta. En contra son 4 los puntos que hemos hallado. La habitabilidad trasera para adultos realmente es pequeña, la capacidad de esta camioneta. El auxilio temporal, que viene así de fábrica. El precio, que realmente lo consideramos muy elevado. En precio de lista está más cara que una Maverick XLT o inclusive que una nueva Ranger XLS Turbo Diesel 4x2. Y por último, la insonorización. Le podemos echar la culpa a estos accesorios que le han puesto en la ventana. Pero realmente se deja mucho chiflete de viento en el habitáculo que no podemos saber si sin estos accesorios sería un problema del modelo o estaría solucionado. De esta forma pasó un nuevo test. Uno más para Chevrolet, uno más para Montana, pero luego de haber hecho el de la generación de Agile, en este caso el de la generación Tracker. Bien, conocimos así detalle por detalle al estilo de Auto al Día. Se puede decir a las dos versiones porque le mostramos las diferencias que hay, cómo luce una LTZ en relación a esta Premier. Está claro que hay accesorios que están puestos en esta unidad que más allá del gusto personal, si la gente quiere ponerlo o no, después hay que conseguir esos accesorios. Realmente hay empresas que siguen trabajando como si la economía del país estuviese impecable. Que uno puede ir y elegir como en la página el cartel Chevrolet en qué color lo quiero o si le compro esto y le pongo aquello. Y la realidad es muy distinta a lo que la gente de la empresa considera que debería ser. Una pena porque es un vehículo muy interesante, va a llegar en volúmenes muy acotados, los concesionarios van a pedir cualquier precio por esas pocas unidades que tengan. Entonces no va a ser tan competitiva Montana como hubiese sido. Ahora, si miramos los rivales de segmento, tampoco es que hay los que estén haciendo diferencias. Porque todas las pickups de este segmento, desde una Saver o una Strada hasta lo que puede ser más arriba Oroc o Fiat Toro, están todas muy complicadas para llegar a nuestro mercado. Así que evaluamos lo que hoy es el producto. Después, algunas se han vendido, otras se venderán. Y aquellos que consideren que es un vehículo interesante, han conocido hoy todas las características de este nuevo producto de Chevrolet. Pausa. Chau, volvemos. Autopremier. El concesionario oficial BMW para gustos exigentes. Cero kilómetro y una amplia selección de usados premium garantizados. Técnicos especializados para la mejor atención postventa, con la opción de aguardar en nuestra sala VIP o el retiro y entrega a domicilio de la unidad. Viví la experiencia en Avenida Paseo Colón 1047, Buenos Aires. Autopremier.com.ar Hay un Chevrolet para cada etapa de tu vida. Y Chevrolet en Rosario es Chevro Max. Adquirí tu cero kilómetro usado garantizado con el mayor respaldo en postventa y servicio. Línea completa de accesorios y repuestos originales. Comproba nuestra atención personalizada visitándonos. Chevro Max, Ovidio Lagos 2174, Rosario. Teléfono 0341-431-5500. Evijió Bibertura.com.ar Línea거를.com.ar www.automobile.com San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. Desde 1995 somos la red de concesionarios más importante del país y ofrecemos el mayor respaldo y los mejores beneficios para que puedas subirte a tu Chevrolet. Consultanos antes de comprar tu cero kilómetro o tu usado en cualquiera de nuestras sucursales. Caballito, Lavallol, Centro, Microcentro, Villaluro y Almagro. Contamos con la mejor atención, financiación, servicio postventa personalizado y línea más completa de accesorios y repuestos originales. Además, usados seleccionados de todas las marcas y tres sucursales exclusivas de plan de ahorro en Liniers, 11 y Adrogué. Automóviles San Jorge, tu concesionario Chevrolet. Llámanos al 0810-222-6666. WhatsApp al 011-702222. www.chevroletsanjorge.com.ar ¿Necesitas renovar tu vehículo? Nuevo, usado, familiar, utilitario, deportivo o pick-up. Todos los modelos te esperan en Meuchi Automotores. Desde 1984, en multimarcas más importante del nordeste argentino. Planes de ahorro, financiación propia o bancaria. Ruta 11, kilómetro, mil dos y medio, resistencia, Chaco. WhatsApp, 3624288892. Meuchi.com.ar Final de un nuevo programa. Usted conoció todo acerca de la nueva pick-up Chevrolet Montana que llegó hace muy poquito a Argentina. Y hay gente que se enteró antes porque le fuimos dando anticipos de lo que es esta pick-up. Desde que viajamos a Brasil y estuvimos viendo la develación de su diseño. Después fuimos a andar en esta pick-up en Brasil. Después estuvo la presentación local. También la nota con Alejandro Farragut del Chevro Max la semana pasada para conocer la realidad del modelo en la red. Y ahora, por supuesto, poder darle el análisis completo al estilo de auto al día. Si usted quiere estar al día con los autos, lo mejor es seguirnos en nuestras redes sociales. Así va a tener allí la información de lo que está pasando. Y también en nuestro canal de YouTube, donde les recomiendo Auto al Día Retro. Algunas cosas estamos subiendo a Facebook, pero la mayoría a YouTube. Que desde el año 2007 hasta la actualidad está todo subido a lo que es el canal de YouTube. Pero ahora empezamos a digitalizar desde los comienzos, desde 1994 y llegaremos hasta el 2007. Cuando terminemos esta titánica tarea, todos los 30 años prácticamente de auto al día van a estar disponibles en internet. Nos vemos entonces a cada instante.